día cívico decretado de la nada por gustavo petro desató lluvia de críticas vulgar y grotesco abuso de poder el primer mandatario basó su decisión en la necesidad de ahorrar energía sin embargo políticos de varios sectores no le creen y consideran que tiene otras intenciones en medio de un contexto complejo para colombia debido a la escasez de agua que se evidencian varios elbalses que abastecen de agua el país el presidente gustavo petro anunció que el día 19 de abril de 2024 sea un día cívico que las personas se puedan tomar en áreas de ahorrar energía y agua la decisión del primer mandatario ha generado múltiples críticas y señalamientos de políticos que consideran que es una improvisación y que tiene otros objetivos mañana queremos decretar un día cívico un día para que la gente no utilice la energía eléctrica el máximo posible y podamos guardar una energía que necesitamos en los próximos días y sobre todo para que la gente distribuya en lo que se pueda el consumo de agua potable en estas grandes ciudades informó petro durante la ceremonia de conmemoración de los 73 años del comando general de las fuerzas militares el cumpleaños del presidente de las marchas en su contra la lluvia de críticas contra el primer mandatario no tardó en aparecer sobre todo porque la fecha del día cívico coincide con su cumpleaños por eso a pesar de que ha dado a conocer las razones por las que tomó la decisión para muchos son falsas qué vergüenza arroba petro gustavo decretó como día cívico el día de su cumpleaños es un narcisista con delirio de reyes bueno en 2026 lo bajamos de esa nube escribió en equis el senador enrique caudales vaquero por su parte el senador david luna sonado opositor del gobierno petro señaló que el anuncio del jefe de estado podría tener un único pin evitar que las personas se unan a las manifestaciones convocadas para el domingo 21 de abril en las que los habitantes protestarán contra su administración el presidente arroba petro gustavo decreta un día cívico de la nada y uno se pregunta lo hará buscando un parrandón por su cumpleaños o acaso para desincentivar la marcha de este domingo 21 de abril cuestionó luna en ese sentido afirmó que primer mandatario tiene miedo por lo que pueda evidenciar las marchas en su contra sin embargo insistió en que los ciudadanos preferirían salir a manifestarse que irse de paseo la senadora paloma valencia también aseguró que a pesar de las presuntas intenciones de gustavo petro de evitar que la ciudadanía se manifieste las personas saldrán a protestar advertimos desde hace más de seis meses como lo hicieron los expertos la posibilidad del apagón el gobierno dijo que no había ningún riesgo no tomó previsiones ahora en vísperas de marchas en contra del gobierno pretende decretar un puente vía decreto para que la ciudadanía no salga a marchar marcharemos de todas maneras ahorrando agua y electricidad precisó la fundación del m19 una celebración el concejal de bogotá daniel briseño también se pronunció catalogando como increíble que el día cívico sea el aniversario del m19 la extinta guerrilla a la que perteneció el primer mandatario y que fue responsable de la toma del palacio de justicia en 1985 aseguró que el argumento del ahorro energía en realidad es una excusa también lanzó una fuerte crítica al ministerio de la igualdad encabezado por la vicepresidenta prensa márquez que ha ejecutado menos del 1 por ciento del presupuesto el ministerio de la igualdad la completa 330 días cívicos continuos escribió briseño la congresista angélica rozano afirmó que la decisión del presidente es un vulgar y grotesco abuso de poder que petro estaría poniendo por encima de la entrega información clara con respecto a la problemática de escasez de agua según la servidora pública esta medida sería una excusa para festejar la fundación de la guerrilla no puede juzgar a los años 80 o jugar con días cívicos caprichosos para celebrar al m19 como reconoce su coequipero de gobierno consumir menos agua implica vida cotidiana no dejar de trabajar algo irreal e insostenible indicó una medida improvisada por su parte otros políticos cuestionaron el hecho de que estén tomando medidas improvisadas en este punto en el que país se enfrenta escasez de recurso hídrico y se teme que por el bajo nivel de los embalses pueda presentarse un racionamiento de energía durante meses el gobierno negó la posibilidad de un racionamiento energético y se cruzó de brazo ahora al borde la crisis decide crecer improvisadamente un día cívico en vísperas de las marchas contra su gobierno más disimulado un chichón criticó al representante a la cámara andrés borero por otro lado el excandidato presidencial sergio pajardo lo tildó de patético asegurando que al jefe de estado le falta seriedad no lo bajo de provocador y pseudocientífico por ahora sólo una persona estaba de acuerdo con la medida que tomó el presidente se trata del alcalde de cartagena de humecto urbay que instó a la secretaría de educación a ordenar el cese de actividades escolares para cumplir con el día cívico no hay sustento técnico la federación nacional de comerciantes penarco emitió un comunicado en nuestro estilo de día cívico como una medida improvisada que carece de todo sustento técnico para implementarse una medida tan importante merece estudios suficientes con fundamento en cálculos técnicos que avalen su utilidad y necesidad la ausencia de estos sólo puede generar suspicaces no se puede olvidar que las autoridades son responsables por el cumplimiento de la ley y deben justificar sus decisiones y rendir cuentas sobre ellas afirmó ayme alberto cabal presidente de la federación cuestionó el hecho de que no hay claridad en la información puesto que en un primer momento el presidente explicó que se trata de una decisión que responde a la necesidad de enfrentar las consecuencias del fenómeno del niño sin embargo en un segundo momento desde presidencia confirmaron que se realizará el tercer viernes de abril de cada año así las cosas penarco informó que el comercio funcionará con normalidad el día cívico ya que no hay nada para celebrar sea esta la oportunidad para que los colombianos nos comprometamos con el ahorro de agua y energía todos los días y desde nuestros hogares trabajo los científicos y entidades educativas precisó y